¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo. ¿Listos para una cápsula de aniversario? Así es, vamos a cubrir el 21K del aniversario número 54 de Cancún. Así que, ¡crenza la cápsula! ¡Que comenzamos! Pues estamos entrando ya aquí al corral. Vamos a documentar lo que es este 21K del aniversario 54 de Cancún. Y pues vamos a ponerle ritmito, nos estamos preparando para un trail en un mes. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar de la banda correlona. Y pues miren, aquí es así como se vive la salida de este 21K aquí en Cancún, Quintana Roo. Ya estamos aquí puestos, estamos listos con toda la banda. Y pues bueno, ¿qué más que disfrutar este 21K como tiene que ser? Con muchísimas ganas. Y pues vámonos al arranque y vamos a echarle todas las ganas. ¡Venga! Así que haz deporte, disfruta este medio maratón. Y que siempre, 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 que viva Cancún. Que Dios nace y lo temía siempre. Gracias competidores, gracias atletas, denle vida a esta maravillosa ciudad. Muchas gracias. Ya estamos a unos minutos del arranque. A dos minutos, a dos minutos. Aquí andamos con la goberna. Con todo, vamos a echarle con todo. Vamos a darle con todo. Ahí está la gobernadora de Quintana Roo. Vamos a darle con todo con esta cápsula. Te enfoca tu ritmo. Ya casi está listo todo. Preparen los motores, preparen todo. Ya toda la gente está bien emocionada. Yo nomás vengo a pegarme gritos. Pero sí quiero hacer una... A ver, podemos hacer un grito con ustedes. Podemos hacer un grito con ustedes, señora gobernadora. Así que vamos a disfrutar este 21K de 54 aniversario. Nos ayuda, señora gobernadora. Vamos a darle, vamos a darle con todo. Señora, hacer el conteo regreso. Espero que me den la instrucción. Son las 6 con 30. Vamos a iniciar. ¿Alguien que me diga ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Comenzamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El mayor de los éxitos! Para todas, para todos ustedes, amigas, amigos, atletas. ¡Venga! ¡El mayor de los éxitos! ¡Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle un poquito de tempo a esta situación! ¡Vamos a darle a disfrutar este entrenamiento aquí con las chicas! ¡Venga! Aquí vemos una integrante de la tribu Bacap. ¡Venga! ¡Con todo, chica, eh! ¡Sí se puede, eh! ¡Vámonos con todo! ¡Vamos! ¡Exactamente! ¡Saludos, Vladimir! ¡Saludos, saludos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos los primeros metros aquí a echar el molecito! ¡Vimos a toda la banda apoyando a los que van a correr 5 y 10! ¡Pues bueno! ¡Vamos a irnos! ¡Vamos a irnos un ratito aquí! ¡Así que! ¡Bueno! ¡Ahorita regresamos! ¡Vamos a seguir entrenando! ¡Y ahorita nos vemos en los momentos importantes! ¡Vale! ¡No se me vayan! ¡Venga, vámonos! Pues aquí dentro de la cápsula también tenía que salir nuestro amigo Luguler! ¡Eso! ¡Vale, y andándole con todo! ¿Qué tal Gobe? ¿Se ve de maratón de Cancún? ¡Bien, súper bien! ¡Badrísimo, ¿no? ¡De pelo! ¡Venga, venga! ¡Pues sí! ¡Vámonos! ¡Ahí andamos al ritmo! Y pues ya estamos por pasar el primer kilómetro, pero vamos a seguir disfrutándolo. ¡Venga, eh! ¡Con todo! Pues así el amanecer aquí en la entrada a Puerto Cancún, ya dando el retorno a la Bonampak. Ya para tomar el boulevard. ¡Miren qué increíble! Vamos a saludar a este señor, que es nuestro compa. ¡Venga, venga! ¡Vamos a echarle ganas! El buen Iván Torres, director de Pro2Deck. Vamos a echar cotorreo y vamos a ponerle. Hoy venimos a divertirnos. De hecho, acabamos de ver el reloj. Venimos del... ¡Ay, güey! Venimos de 4.13. Más rápido de lo esperado. Hoy nos toca más lento, pero la velocidad nos intoxica un poquito. Así que, vamos a... Ahorita regular la máquina despacito. Y ya, situarnos en el 4.30 a veces que podemos. Para no ir muy rápido. Así que, venga, eh. Y como no puede faltar, supervisando toda la carrera y todo el movimiento. A mi amigo Luis. ¿Cómo andamos, Luisito? Bien. Con todo. Venga, venga. Está en su chamba. Vamos a darle. Bueno, ahí nos vamos encontrando las amistades. Aquí en el... En el 21K. ¡Ahora sí, señores! Bueno, aquí el micrófono nos fallaba un poquito. Por el efecto del sudor en la cámara. Pero bueno, aquí les comentábamos que estábamos entrando al Bulevaro Culcán. Con un sol increíble. Con un amanecer precioso. Y pues bueno, así es más o menos como... Como se veía la entrada. Y ahí estaban los principales señalamientos de la ruta. Y pues ya, le estábamos dando con todo. Ahí pasaba nuestro amigo Quique. En la bicicleta que estuvo tomándonos unas fotos muy, muy padres de recuerdos. Y pues bueno, sigamos con la cápsula. ¡Venga! Bueno, aquí tenemos ya lo que es el segundo punto de hidratación. Ahora tú el kilómetro 4 y cachito. Le venimos dando. Disfrutándolo con todo. Y pues bueno. Aquí vemos a chicos del equipo estrella. ¡Venga con todo chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga! Están entrenando. Y pues bueno. Ya casi nos acercamos al kilómetro 5. ¡Perfecto! Ya estamos cruzando el kilómetro 5. Aquí a la altura de las perlas. ¡Hora de! 4.20. 4.20. Promedio. Tranquilito. Disfrutando la distancia. Venimos súper tranquilo. No pasar de 140 pulsos. Como se estableció. Y ahí tenemos que venir en esa zona. 135, 140 pulsos. Vamos a darle. Vamos a seguir disfrutando de este medio maratón de Cancún edición 54. ¡Venga! ¡Vámonos al 10! Perfecto. Ya aquí a la altura del kilómetro 7. Ya situándonos en la subidita de lo que van a ser una mirada escénica. Perfecto. Ya nos logramos situar sobre el 4.25 tranquilo como marcó el coach. Y hay que darle a disfrutar este pequeño ritmito, este tempo. Porque menos de un mes tenemos nuestro superencuentro en Villas del Carbón 50K. Así que vamos a disfrutar aquí a la banda. Y nos con un compañero. ¿Dónde nos visitas, amigo? ¿De dónde? De Colombia. ¡De Colombia! ¡Venga, torcero! ¡Qué padre encontrarnos a gente de Colombia! De muchas... Él viene disfrutando de este increíble, increíble amanecer. Aquí. Para que vean la laguna y el mar. Haciendo comunión. Miren esto. Miren esta chulada. Y él como lo viene disfrutando. La placa de carbono de New Balance. ¡Claro que sí! Así que vamos a darle. Y recuerden, ¿eh? Si les está gustando el video, denle un like. Apoyen al canal. Un like no les cuesta nada. Suscríbanse. Y pues bueno. ¡Vamos a seguir! ¡Vámonos al 10! ¡Venga, venga! Bien, corten. En contraflujo. Vamos a llevarle al portero de los 21K. Excelente. Debe con él. Con todo, ¿eh? ¡Venga! Él los saluda. Y pues vamos. Vamos a hacerle con todo. Debemos pasar al primero. Vamos a empezar a hacer cuenta. A ver en qué lugar nos posicionamos en el entrenamiento. Es un ritmo que lleva. Y bueno. Pues lo más seguro es que nos lleve en una entrevista para... Me enfoca su mismo, lo más seguro aquí. Terminando. Porque si algo raro pasa, no creo que le quiten el primer lugar. Ya le lleva un rastón que al segundo. Porque vamos a... Aquí viene el segundo. Ok. Sostenemos un poquito el video. Vamos a ir a los tres primeros lugares para que lo puedan ver. Aquí está. Tercer lugar. Tercer... Segundo lugar general. Perdón. Y... Al parecer... Viene el tercer lugar. Tercer lugar. Él es el tercer lugar general. Pues bueno. Continuamos con la cápsula. Aquí tenemos al cuarto lugar que va a ser su abastazamiento. Ha sido el cuarto lugar. O sea, vamos a agarrar al quinto de playa. Venga con todo. Con todo playa. Sexto lugar. Sexto. Sexto, venga, venga. Sexto lugar. El profe Steve. Séptimo lugar general. Excelente. Venga profe, con todo. Octavo. Noveno. Venga. Noveno. El décimo. Con todo. Venga con todo, güey. Excelente. Gran amigo también. Y ahí vámonos a contar. Viene el lugar once. Once. Lugar once. Lugar doce. Venga, venga. Doce. Seguimos, seguimos. Lugar trece. Lugar trece. Venga, venga, hermano. Catorce, catorce. Venga. El primer lugar de las mujeres ahorita viene. Venga, con todo. Venga, con todo en chamaca. Ahí viene. Ahí va con todo. La chica de playa del Carmen, cerrosita, cerrosita cruz. Vamos a seguir. Pues ya vienes pasar a la primera puntera. Excelente. Y aquí nos seguimos situando para llevarles un poquito más de esta, de esta bonita cápsula. Venga, venga, con todo, chicos, venga. Me gusta un grupo de corredores. Con todo. ¿De dónde nos visitan? Puebla. De Puebla. Excelente, ven con Puebla. Locales. Locales, ah, local. Excelente. Bueno, pues aquí ya están saliendo directamente en la cápsula de enfoca tu ritmo. Eso. Y mucho. Ya estamos por llegar a lo que es el retorno del 21K. Vamos a seguir disfrutando la cápsula. Venga. Bueno, justamente aquí vamos a dar la vuelta. Aquí regresamos al último cano. Y venga, vámonos con todo. Ahora sí. Vámonos para la meta. ¿Qué tal les ha parecido el recorrido? La bandita. La verdad, muy padre. Este medio maratón de Cancún, 54 aniversario. Disfrutando este bulevar Kukulcán. Que ya pocamente, que poco nos dejan utilizarlo. Y viene un jaguar. Con todo jaguar. Venga, venga. Viene la tribu Bacap. Con todo, con todo, chicas. Seguimos. Ahí vamos al contraflujo. Vamos a encontrarnos con mucha gente que nos conoce. Con muchos amigos. Y claro que sí. Con toda la camaradería que nos distingue. Como corredores que somos. Así que venga. Hay que ponerle. Vamos a seguir el entrenamiento. Y pues bueno, hasta ahorita llevamos el ritmo como lo esperaba un poquito más arriba. Pero bueno. Llevamos exactamente. ¿Cuánto está el 10? Hacemos el. Aquí ya viene el kilómetro 10. Vamos a ver lo que hacemos. Ahí viene el kilómetro 10 en este momento. Y listo. Ahí está. El parcial del 10. Venimos exactamente a 44 minutos. Un promedio de 4.23. 4.24 el kilómetro. Venimos un poquito más rápido de lo normal. Pero bueno. Hay que abrir tantito el gas. Para sacar toda esa adrenalina. Hay que dejarnos guiar. Aquí vamos a. A Wem. Blue Runner. Con todo. Echándole con todo. Venga. Pero bueno. Pues aquí los dejo. Venga. Y vámonos al 15. Vámonos al 15. Con todo. Bien. Pues ahora vamos a llevarles el puente. Pero de regreso ya a la altura del kilómetro 11. Con toda la banda aquí. Corre lona. Nos agarró. Venga. Nos agarró un poquito de sombrita. Pero ahorita van a poder disfrutar. De esta increíble vista. Aquí. Con la laguna Chisnichupté. Uniéndose con el mar. Miren esta chulada. Esto es lo que vale la pena del medio. Disfruten este paisaje. Disfrútenlo. Porque en realidad. En realidad vale la pena. Padrísimo. Muy bien aquí. Está una cápsula. Venga. Esa subida. Matona que sienten con todo. Los corredores. Bien. Venimos a gusto. Seguimos manteniendo. No sé si se vea. Ahí está. 4.27. De ritmo general. Ahí toca. Ahí toca. De hecho estábamos rápido. Pero. Bueno. Maratón nos jala. 4.30 está perfecto para hacer el tempecito ahorita. Y pues bueno. Un mes. La montaña nos espera. 50 calles y con todo. Bien. Ya aquí pasando el 13. Seguimos con el ritmo. Ya cada vez encontramos al menos. Menos grupito. El del Agro Pro. Venga. Venga. Enfoques. Enfoque. Enfoca tu ritmo. Búsquenme. Convertirme en YouTube. Venga. Vienen de 4.28. 4.30. Venimos marcando el ritmo. Perfecto. Pero lo importante es que voy como a 150 de pultación. Ahí. La zona es lo más importante. Todos tranquilos. Así es. Quiero saludar a mis fans. Excelente. A esos perros que pensaron que era menos de mi infierno que se quedan allá atrás. Yo no utilizo nada. Yo nada más voy siguiendo el paso. ¿De dónde nos visitas? Ah, no. Es mi amigo. ¿De dónde nos visitan? De aquí de Cancún. De aquí de Cancún. Excelente. Bueno, yo sé quiénes son rápidos. ¿Quiénes no? Somos camaradas. Aquí les voy a alcanzar. Excelente. Aquí les voy a pasar. Ah, excelente. Venga. Así es. Pues así es como lo venimos viviendo. Aquí en un pequeño tempito. Aquí en el medio de Cancún. ¿Cómo empezaste a 3.30, no? ¿Mandé? Sí, 3.30, pero no ya me aliviané porque me toca zona 2 pasadita y no, no me puedo pasar. ¿Te escuchas como a zona 5? Yo me escucho a 2. No. Tengo ahorita en este momento 143 pulsaciones exactas. Ahí vamos. Aquí vemos al bien, al buen Víctor Madera. Venga, venga. El Six Finisher de Cancún. Excelente. Vámonos. Pues bueno, aquí continuamos echando mole con la banda y continuemos. Bueno, pues aquí ya hay otro entronque. Aquí es el entronque, me imagino que de 5 o de 10. Creo que de 10, a veces. De 10, exactamente. Es el entronque de 10. Y ahí viene otro grueso de corredores también que le viene echando con todo. Excelente. Venga, con todo, venga. Venga, que padre ver a Cancún así con tantos corredores. Es increíble disfrutar a todos los amigos, a toda la gente. Súper eventazo, la verdad. Un poquito más de 2.000 corredores, me cuentan. Así que hay que disfrutarlo con todo. Y aquí nos encontramos, ni nada más, ni nada menos, que al Abanduki. ¡Venga, dale, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, con todo! ¡Aquí tal los es kilómetros! ¡Vamos al cierre! ¡Venga! ¡Andamos! Echando el tiempo, pero venga, eh. ¡Venga, dale! Un saludarlos. ¡Saludos, Patrucci! Club Caltengo presente, ¡claro que sí! ¡Venga, venga! Así que ya saben, señores, a todos los clubes los estamos aquí haciendo su check-in. ¡Con Carly, eh! ¡Con Carly! ¡Con Carly, Casarrubias! ¡Venga! Toda la abandona del 10, aquí viene. ¡Ah, viene aquí! ¿A quién tenemos aquí? ¡A la buena Elena! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Disfrutándolo? ¡Aquí vamos! ¿Con todo, no? ¡Con todo! ¡La fiesta! Un mensaje al galán, un mensaje al galán. ¡No tenés un mensaje! ¡Venga, un mensaje! ¡Venga, Alex! ¡Sí se puede! ¡Claro! ¡Vemos! Bueno, muy buenos amigos aquí de Cancún. Y la verdad que este tiempo me da vida. La verdad que me da vida. Simple que venir saludando a todos. Estamos esperando que estén disfrutando la cápsula. Y ya. ¡Se va a acabar! ¡Fargan como 5 nada más! Y pues ya estamos en el abastecimiento del kilómetro 15. Estamos con todo. ¡Venga con todo, chica! ¡Venga! ¡Venga con todo! Aquí ahorita van a ver el 15. Aquí está el 15. Para que lo vean. Ya nos faltan 15. Nada más nos faltan 6. 6 y se termina esto. Este ritmito. Que está muy padre, la verdad. Ahorita venimos. Ya con el... Con algunos de los corredores de 10 kilómetros. Algunos de 21. Pero... Estamos disfrutándolo. Aquí adelantito de nosotros. Mira una chica. Que es también del pelotón de 21. Que es de las punteras. Aquí vamos a hacerles unas pequeñas tomitas. Para que la puedan distinguir. Es el estanculense. Y es de las punteras. Lineando con todo. Y pues bueno. Vamos a seguir dándole. Y disfrutar la cápsula. ¡Venga! Y pues aquí tenemos el honor de que nos venga acompañando este muchachón de pies ligeros. Es así. Como dicen. Que va por fly ni que nada. Puro callo de carbono. Como dicen ahí. ¿Qué tal? ¿Ya cómo te sientes? ¿Ya mejorcito? Ahí vamos mejor. Excelente. Lo importante es que ahí te veo ya con todo. Disfrutando de todo. No, vámonos. Yo no me puedo pasar ya este año. Vengo hasta de rápido. Totalmente también de entrenamiento. Pero ya me emocioné. Aquí con la banda. Échale, échale. Listo. Pues aquí se nos acaba la avenida Kukulcán. Para encontrar con la Guanampak. Y pues vamos a disfrutar los últimos metros. Este 21K. de conmemoración al 54 aniversario de los Cancunes. Ya entramos otra vez a la ciudad. Aquí a la avenida Bonlampak. Y pues bueno. Ya disfrutar de lo último. Vimos tranquilos. Y van dando las indicaciones. ¡Yeeeh! Y aquí. La gente molestando al prójimo. Ponte a correr ya. Pura vergüenza señores. Aquí somos testigos de los coyotes. Así tal cual. Chino como eres solo. Venga. Gracias por las fotos. Ya te veo. ¡Vamos Héctor! Venga con todo. Venga. Aquí un retorno ya para entrar al centro. Echando relajo ahí con la banda correlona. Con el buen Kike. Los best friends. Y pues bueno. Vamos a disfrutar ya lo último. De este bonito evento. Venga. El ánimo aquí de la banda correlona. Que toquemos para energía. Venga. ¡Pontocho! Eso. Y la banda. Está guardándole con todo. El ánimo a los corredores. Ya falta bien poquito. Tres kilómetros. Se nos acaba la fiesta. Vamos a darle. Muy bien. Pues aquí ya. En los últimos metros. Con la. Con la corredora. Líder. Del. 21K. Que es Rosita Cruz. Ya escuchamos la patrulla. Ya escuchamos. Que le falta bien poquito para. Para la meta. Está cerrando con todo. Gran atleta quincarroense. Amiga también. Y pues miren. Así lo viene disfrutando. Y va a tener. Va a tener sus tomitas padres. Como es. Como se las merece. Ella es Rosita Cruz. De Vladimir. Team. Así es. Venía Rosita a la meta con todo. Con todo. Venga. Muy muy padre la verdad. El día de hoy. Bien. Pues ya. Pedimos la autorización. Para hacer la filmación. De la llegada de meta. De aquí del 21K. Para que vean más o menos. Cómo se. Cómo se vive. La llegada. Con toda la gente. Ahí está. Sin problema. Ahí está. El reconocimiento. Por parte de las ciudades municipales. El licenciado Pablo Gutiérrez Fernández. Colocándole. Y así es. Como llegamos. Como llegamos. Como el primer lugar absoluto. En la roba femenina. Así llegamos a la meta. De este medio maratón Cancún. 54 aniversario. Pues bueno. Así es como hemos llevado a ustedes. Este 21K. Del maratón Cancún. Del maratón de Cancún. Es decisión. Número 54. En el aniversario. Y pues qué padre. De verdad estuvo. Estuvo muy bien. Estuvo muy. Muy buena hidratación. La carrera. Bien señalizada. Y pues bueno. Ahí está toda la banda. Que viene llegando. Listo. Pues hemos terminado. El 21K. Ya logramos el ritmito de 4.30. Como lo tenemos pactado. Y pues bueno. Ahorita vamos a ir a buscar. Al primer lugar. Para hacerle una pequeña entrevista. Para que nos dé sus impresiones. Y con eso cerramos la cápsula. Así que. No se me vayan. Que vamos a hacer la entrevista. Con el mero bueno. El cuarto aniversario. El aplauso fuerte. Bueno. Ahí tenemos el primer lugar. Omar de la Cruz. 1 a 12. Vino a meter el condenado. Aquí con la humedad y todo. Sin ningún problema. Directo del puerto de Acapulco. Y ahorita vamos a tener a la ganadora. En la femenil. Que es Rosita Cruz. Y bueno. Ahorita si nos podemos agarrar. Muchísimas gracias. Para la entrevista. La fiesta no termina. Gracias. Espérenme. 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 Me no me coman ansias. Suba. No te lo ves. Ahí está. Venga Rosita. ¿Por qué no sube Dulce? ¿Y por qué no sube Mayra? A ver de una vez. Aquí están las corredoras. Que se llevan. El primer lugar. A ver. Rosita se le fue la premiación. Pero aquí está. Tenga la gráfica. El video adecuado. ¿Dónde estás? Jaira. Bueno. Van a reunir. Van a reunir de nuevo a las corredoras. Por favor. Acompáñanos. Si eres tan gentil. Para que ya esté la placa completita. Para que mis amigos de la prensa. Y todos les bendemos nuevamente un gran aplauso. Bueno. Volvieron a reunir el podio de las chicas. Y aquí se lo pasamos directo. Se necesitaron con su esfuerzo. Abas y caballeros. Rosa, Mayra y Dulce. Primero, segundo y tercer lugar. Absolutos. Raba femenil. Del medio maratón Cancún. El cincuenta y cuatro aniversario. Y bien amigos de Enfoca a tu ritmo. Aquí tenemos a los ganadores absolutos. De este 21K del cincuenta y cuatro aniversario. Del medio maratón de Cancún. Y empezamos con las damas. Y ella es. Rosa Cruz. Rosa Cruz. Ya la conocemos. La super cancunense. Ahorita playense ya. Rosita, ¿cómo te sentiste en el medio maratón? Muy bien. Muy contenta. Los últimos dos kilómetros sí fueron algo pesaditos. Pero bueno, se logró el objetivo. ¿Con qué te quedas de este medio maratón de Cancún? Pues con el tiempo. Hicimos un buen tiempo. Yo creo que vamos a venir trabajando a hacer mejor tiempo en el medio kilómetro. Que son los 21 kilómetros más difíciles, ¿verdad? Pero estamos muy felices. ¿Qué sigue ahorita para Rosita Cruz? ¿Cuál es la buena en Puerta? Bueno, ahorita tenemos un evento la próxima semana. Que es en Belice. Es unos 16 kilómetros. Ahí vamos a estar nosotros participando. Gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tiempo metiste el día de hoy? Hoy hice 1.28.30. 1.28.30. El primer lugar es así como que la vera buena aquí del sureste. Y pues bueno, vamos a trasladarnos al primer lugar baroní. Impresionante. Van a ver la cápsula. Le llevó al segundo lugar. ¿Metió una? ¿Una 12? 1.12.51. ¿Tu nombre? Omar de la Cruz. Gracias por la invitación. No, no, gracias. Gracias a ti por venir hasta acá. No, gracias. ¿Con qué te quedas de este medio maratón de Cancún, Omar? Con toda la gente sobre la ruta, la animación, el clima húmedo, pero todo bien excelente con ello. Vienes también de Acapulco, vienes de, se te da, fue una 12, te vi muy suelto, te vi perfecto. ¿Cómo te sentiste? Excelente, yo creo que la preparación para este pues es de año, ¿no? Y el cuerpo se va adaptando poco a poco. ¿Qué viene para Omar ahorita? Hay una carrera ahí en, por el estado de Guerrero, de 5 kilómetros. Esa es la de la buena. ¿Y alguna puerta que tenga, alguna buena internacional, alguno? Bueno, este año ya no fui a Japón por motivo de ahí mismo de que ya no se organizó el evento local y creo que voy a correr medio maratón del Día del Padre en la Ciudad de México. Muchísima suerte. Gracias. Y vos ya para cerrar la entrevista, le pregunto a Rosita, ¿algún mensaje que quieras darle a la comunidad? ¿Qué le quieres decir a los corredores? Pues, ante todo, muchas gracias por las porras de la ruta. Es cierto, escuchamos muchas, muchas porras. Gracias a todos los cancunenses, ¿verdad? Todo Quintana Roo. Y pues solamente que le echen ganas, que sigan así y que no dejen de correr. Gracias, Rosita. Omar, ¿algún mensaje? No, pues invitarlos a que hagan deporte, cualquier deporte, no en específico este. Que el deporte es salud y se van a sentir bien. Yo creo que esto es poco a poco, no se desesperen. El tiempo, si lo ven como en competencia, va a ir bajando su ritmo y se van a sentir bien. Ok, bueno, pues les agradezco mucho la entrevista por tomar los micrófonos de Enfoque a tu Ritmo. Gracias por la exclusiva. Y pues bueno, les damos las gracias. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos en la próxima. Gracias. Saludos. Y es así como hemos llevado la edición de este 21K del aniversario 54 en el Maratón de Cancún. Ahí recuerden entrar a nuestra página, regálenos un like, disfrútenlo mucho y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos!